Estamos en la línea con Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Señor Molina, buenos días. ¿Cómo te va, Nicolás? Buen día. Me deja preocupado lo que acabamos de escuchar del vicepresidente de la comunidad de Pumamarca, porque lo que él está diciendo es que ahí hay un asunto pendiente que no ha terminado de resolverse, porque dicen que, en resumen, a ellos le dijeron que las tierras de su comunidad iban a ser usadas para labores auxiliares y ahora resulta que va a ser una de las zonas de extracción de mineral. Y eso, por supuesto, le da un valor diferente al terreno, ¿no? A ver, Nicolás, eso sí tiene que ver directamente con la extracción minera, es parte de las negociaciones que la mina tiene que hacer con la comunidad de Pumamarca. Sabemos que este proceso de controvertia está abierto y tenemos que ayudar en todo lo que sea posible para resolverlo, como hemos hecho con todos los demás. Claro, pero ahí seguramente, bueno, no seguramente, ahí claramente la discusión es si la compensación fue la adecuada, ¿no es cierto? Nicolás, Nicolás, eso es una discusión sobre valor de terreno. Los valores de terreno tienen aspectos objetivos y aspectos subjetivos. En su momento les pagaron una cantidad, no tengo nada que opinar sobre esta negociación que se hizo en su momento, y la comunidad tiene una expectativa diferente y tiene todo el derecho a tener. Entonces tendrá que reemprender una negociación que tiene reabierta con la empresa y todo lo que podamos hacer nosotros para proteger el bienestar general lo vamos a hacer. Nuestro papel es proteger el bienestar general, inclusive en esas negociaciones privadas que son difíciles, complicadas y tentas como las que se producen entre las comunidades territoriales y las empresas destructivas. Claro, ahora, ¿cómo se va a resolver el tema? Porque ahora resulta que, por ejemplo, en ese conflicto donde, por lo que yo escucho, me parece legítimo, ¿no? O sea, te dicen, esto va a ser usado para actividades conexas y resulta que hay una beta de mineral ahí. Bueno, no te pagaron la compensación que correspondía. Entonces, para eso contratas un abogado y vas a un litigio, ¿no es cierto? Pero resulta que los abogados están presos, acusados de extorsión. ¿Cómo se va a resolver ese problema? O sea, como en cualquier negociación que tiene que ver con cuestiones previales, la que haría es tú o yo cuando vendemos o compramos un previo, primero vemos el valor de mercado. Y después, a partir del valor del mercado, tiene que haber una negociación entre las partes, a ver, en función de los objetivos de ambas partes, cuánto están dispuestos a pagar. Entonces, claro, después de todo lo que ha pasado en el corredor minero y en los cerradores de la Bamba, las expectativas son diferentes que al comienzo del proyecto. Y eso genera una serie de expectativas. Va a dar la redundancia sobre los valores originales. La comunidad de Pumamarca estuvo la semana pasada en el despacho del congresista Richard Arce. Yo envié a una persona de mi despacho para acompañar esa discusión. Ayer, justamente, en las horas que hemos compartido con el congresista Arce en camino de ida y vuelta a Yavillavi, hemos hablado del asunto. La próxima semana, en algún momento, me va a tocar volver por acá, por los acuerdos que se han hecho en esta semana que termina. Y hemos creado que vamos a ir a Pumamarca para interesarnos en el caso, ver cuáles son los aspectos que pueden permitir una salida, y vamos a hacer todo lo que no está en nuestra parte para que esa controversia se resuelva en un tema de paz y de diálogo. Ahora, la información que a mí me transmitieron ayer en la tarde al final de la extensa reunión que tuvieron y que me reiteraron ahora muy temprano en la mañana es que la empresa Las Bambas ha manifestado su voluntad. No sé cuál va a ser la fórmula legal exacta, no sé si es desistirse o retirar la denuncia que presentó por el supuesto delito de extorsión, porque supuestamente ellos son los extorsionados, pero si ellos dicen, no, no es verdad que somos extorsionados, entonces ya no hay proceso, ¿o no? O sea, ¿cómo se va a resolver ese entrampamiento? A ver, lo que pasa es que la comunidad dice que los únicos casos que están en juego no son los actuales, sino hay casos que vienen de las protestas de 2011, de 2015, de 2016. Lo que le ha ofrecido la empresa a la comunidad, y eso está en el acta del sábado 6 de abril, es que no va a insistir en las denuncias. Porque una vez que uno hace una denuncia, lo que tiene que saber el público es que entra en la cancha del Ministerio Público, y el Ministerio Público, si ve razones o comisión de algún delito, la va a seguir, no importa que el denunciante se desista. En la vía civil es distinto, pero en la vía penal, cuando hay una denuncia, si el Ministerio Público ve razones, va a seguir. Entonces, lo que ha ofrecido Las Bambas, la empresa Las Bambas, es que no va a hacer nada para enfocar esas denuncias. Claro, pero el problema es que la denuncia se origina, si usted lee, señor Molina, la orden de prisión preliminar, que es la que inicia todo esto el jueves antepasado, lo que dice es que los dirigentes de la comunidad de Fora Bamba y sus abogados estaban forzando al pago de algo a lo que no tenían derecho, es decir, estaban pidiendo un pago ilegal. Si la minera dice que el pago es legal y que la discusión es el monto, entonces ya no es extorsión, pues. O sea, no sé qué fiscal podría sostener lo contrario en una circunstancia como esta. Ok, Nicolás. O sea, entre todas las denuncias de que nos ha hablado la comunidad, tú estás hablando de la actual, la que tiene que ver con los asesores y la que originó la detención de Rogelio. De Gregorio, perdón. De Gregorio. Esa denuncia es producto de dos carpetas fiscales del año 2016 y 2017. En determinado momento, lo que se hace es reavivar esas carpetas fiscales del Ministerio Público junto con la Procuraduría de Orden Interno, porque había un problema de orden interno. Lo único que hace la Procuraduría de Orden Interno es llamar la atención sobre el Ministerio Público. El Ministerio Público tomó esas denuncias de 2016 y 2017, incorporó los hechos recientes, y es el Ministerio Público el que decidió que había razones suficientes para iniciar una investigación. En el marco de esa investigación, le pide información a la empresa, le pide información al Poder Ejecutivo. Ese es el proceso verdadero, Nicolás. La investigación contra los asesores viene hace dos años. Es muy distinta la situación de Gregorio Rojas. Y no puedo aventurar nada de las razones del Ministerio Público. Claro, pero en el informe, es decir, en la denuncia que presenta la Procuraduría, le ponen seudónimos, alias El Gordo, alias no sé qué, alias no sé cuánto. El propio Gregorio Rojas tiene un seudónimo, los tratan de organización criminal y dicen que son además pseudodirigentes que están haciendo reclamos ilegítimos y extorsionosos. Son una banda de delincuentes que sin ningún derecho están exigiendo algo que no le corresponde y que incluso son pseudodirigentes que actúan como una banda con seudónimos. O sea, usted y yo y el país entero saben que eso no es cierto, pues. Nicolás, el Poder Ejecutivo ya flipó hace muchas semanas su posición. Ese es un tema del Ministerio Público que es otro poder del Estado. Los apelativos, las calificaciones que estén en la carpeta fiscal producto de la investigación, nosotros no podemos opinar nada, Nicolás. Esas son maneras de razonar, formas de tratar los hechos que usa el Ministerio Público. Y eso no lo convierte necesariamente a Gregorio Rojas en un delincuente. Las investigaciones van a seguir. Recordemos que él está con comparecencia. El Ejecutivo siempre dijo la situación de un dirigente social es distinta a la de unos profesionales. Y en México eso siempre le invocamos al Ministerio Público que tratara con todos los estándares de calidad y de debido proceso al dirigente comunal. Y así ha sido. Y los otros dirigentes comunales que están incluidos en la acusación fiscal no se les ha capturado porque hemos invocado también al Ministerio Público que tome consideraciones especiales considerando que son dirigentes. incluidos de John Vargas, por ejemplo, el vicepresidente, ¿no? Bueno, yo le agradezco muchísimo al señor Raúl Molina por atendernos. Vamos a estar en contacto estos días y cuando venga para acá a Lima sería bueno tenerlo en los estudios de Exitosa. Señor Molina, para hablar no solo de este problema porque esto es uno de los problemas que hay en el país, ¿no es cierto? Uno de los conflictos. Muchas gracias por atendernos. Tenga usted muy buenos días.